Y si te dijera que en este mundo los dioses cumplen personalmente con los deseos de las personas, ¿me creerías? Bueno pues, esta es la historia de uno de estos dioses, el increíble y siempre vestido como profesor de deporte y yato, el cual junto a su fiel compañera, la cual también es su arma, tendrán que eliminar a este gigantesco ayakashi, debido a que estaba causando un gran estrés en una pobre chica que solo quería pasar sus exámenes. Como es nuestro prota, fácilmente elimina a este fantasma, pero hay un pequeño detalle, su fiel compañera no es tan fiel que digamos, con solo 3 meses de estar junto a este dios, ya quiere abandonarlo, porque se viste como vagabundo, huele mal y ni siquiera tiene un santuario. ¿Por qué será que esto hace que me siente identificado? Como es un dios entre dioses, esto no le afecta, así que procede a hacer su siguiente importantísimo trabajo, encontrar a un gatito perdido. Lo logra en tiempo récord y casi sin siquiera buscar, solo que hay algo que no se esperaba, cuando corre a la mitad de la calle por tomar al gato, esta adorable chica llamada Hiyori evita que Kamion Kun lo lleve a un isekai, por más que sea un dios, pero bueno, detalles. Todo sale bien, más o menos bien, ya que como salvó a un dios de recompensa activó la tercera persona, y esta es capaz de ver su propio cuerpo tirado en la calle. Más adelante, está despertando en la sala de un hospital, prácticamente ilesa, pero ahora puede escuchar las voces del otro mundo, y no lo digo yo, lo dice el prota que estaba acostado en la misma cama, eh, lo normal. Y antes de que le denuncien a nuestro muchacho por acoso sexual, este le explica que es un dios, el grandísimo dios todopoderoso Yatogami, el cual no tiene creyentes, ni santuario, ni nada. Qué emociona. Obviamente ella ni sabía de la existencia de nuestro pobre dios, y bueno, este demente, como si nada, se lanzó a lo cansevero. Mientras tanto, Hiyori sigue con su vida diaria, aunque a veces se le baja la presión, y por algún motivo le dieron ganas de buscar también al gato perdido. Nuestro muchacho se le adelanta y lo encuentra antes, solo que acaba en una persecución con un montón de ayakashis. No hay de qué preocuparse, su nueva waifu lo salva, otra vez. Qué raro, casi siempre suele ser al res. Ahora, esta vieja sabrosa tiene complejo de gato, y es capaz de dar tremendas patadas, después de ver siete años y medio de lucha libre. Cuando se ponen a salvo, Yato le explica de la mejor manera que se le ve la cola. Quise decir que se le salió el alma. De la sorpresa, se le baja la presión, otra vez. Y mientras iban por ahí, Hiyori despierta alarmada, pensando que todo fue un sueño. Obviamente no lo fue, pero todo tiene una explicación. Resulta que el encuentro con Camion Kun la dejó entre el mundo de los vivos y de los muertos. Igualmente no debe preocuparse. El único inconveniente es que de vez en cuando el alma se le saldrá. Pequeños detalles. Gracias a que Yato es un dios increíblemente amable, le ofrece sus servicios para ayudarla a regresar a ser humana, a cambio de dinero. Este favor le saldrá por el módico precio de cinco millones de yenes. Ah, no, espera, solo cinco yenes. Puta, qué ofertona. Que casualmente era lo que llevaba en el bolsillo. Oye, ¿tienes problemas para acceder a distintos contenidos que dicen que no están disponibles en tu país? Como muchísimas series y animes de Netflix, Crunchyroll, ciertos videos de YouTube y muchísimas aplicaciones que se encuentran solo en el App Store de algunos países. Así como los contenidos cambian dependiendo del país donde te conectas, también lo hacen los aprecios en AliExpress, Amazon, billetes de avión y muchísimas otras cosas. Para poder acceder a todos los contenidos y conseguir el mejor precio, lo que necesitas es la mejor VPN. Surshark Surshark es una red privada de navegación que te permitirá potenciar tus posibilidades en internet, con solo cambiar tu IP por la de otro país en un solo clic. Podrás ver anime en vivo y en directo sin estar esperando a que lo subtitulen, y todos los contenidos que no se encuentren disponibles en tu país. Lo mejor de todo es que esta VPN tiene la mejor seguridad con la cual puedes proteger tus datos y tu actividad online sin riesgo a que se filtre tu información, ya que oculta tu dirección IP. Puedes usarlo en todos los dispositivos. Como regalo por Navidad te daré un grandioso descuento del 85% y 3 meses gratis, utilizando mi código ANIMENWOMAN. Les dejo el link en la descripción para que lo descarguen. Pueden probarlo por 30 días. Y si no les gusta, cosa que dudo demasiado, les devolverán el dinero. Muchas gracias a Surshark VPN por patrocinar este video. Yo soy Goedi y este es el resumen de Noragami en unos minutos. Pasan los días y nuestra waifu desbloquea nuevos poderes. Bueno, si se le puede llamar poderes. Como que se le salga el alma del cuerpo mientras se baña, quedarse dormida en clases, ver a Yakashis, quedarse dormida en el vestuario de las chicas, y por supuesto no podía faltar ver más a Yakashis. Igualmente, no son todo beneficios, ya que ahora los demás fantasmas intentarán corromperla y consumir su alma. Efectos secundarios insignificantes. Obviamente nuestro dios favorito quiere evitarlo, pero no encuentra el espíritu que será su nuevo tesoro sagrado. Por ende, no puede usar todo su poder y como lo abandonaron, digo, despidió a su anterior tesoro, ahora es un inútil. Casualmente, tiene un nuevo trabajo. Eliminar las impurezas que habitan en el baño para hombres. También conocido como Mo. Oh por dios, que trabajo tan importante. ¿Tú qué hablas y haces resúmenes todos feos? Cállate. Como quiere volver a ser normal, por algún motivo que no entiendo, la chica gato intentará encontrarle un nuevo tesoro sagrado. Es más, como se trata de nuestro muchacho, le encontrará al mejor de todos los espíritus para que cumpla ese rol. En una zona claramente muy pacífica, donde habitan solo seres tranquilos y de gran pasie... Hiyori, ¿qué carajos haces acá? Es un lugar muy peligroso, donde existen bichos de las tinieblas con sed de sangre. Por ahí vi a Kuno, cabrón. Como este arañejo que estaba dispuesto a comerse a la waifu. Y vamos, quien no quisiera es que mírenla cómo mueve la col. Eso se oyó mal. Sí, esa es la idea. Igual ya tú la salva, pero lastimosamente, Manuela fue devorada y está muy mal herida. No estaba listo para esto, pero... ¿Por qué, Manuela? Aunque parezca una situación un tanto complicada, como por arte de magia, en el momento exacto aparece un espíritu buena onda, que se convierte en una super katana. O le podríamos llamar a Shinki, ya que así se llaman los tesoros sagrados de los dioses. Y después de que Yato se rece tres avemarías a sí mismo, logra materializarlo. Y ahora sí, hace sopita el arañejo. Seguramente quiere saber cuál es la forma corporal de esta majestuosa espada. Pues es este adolescente insolente, Yukine, que tendremos que soportar de ahora en adelante. Rápidamente, el rubio se da cuenta de la vida de lujos que tiene ahora, cuando van de compras al estilo Latam para conseguir ropa. Y luego se da un tremendo festín que paga la waifu. Pero esta chica hace una pregunta que seguro muchos también tengan. Si uno es un dios y el otro es un espíritu, ¿cómo es que la gente puede verlos? Bueno, esto tiene una muy sencilla explicación. Solo se percatan de su existencia si nuestro muchacho les habla primero. E igualmente, se acaban olvidando de él, como lo hace tu crush. Sabe que existes, pero le importas un carajo. Tras comer, Yato siente una punzada en el cuello. Y no es porque se sienta culpable por hacer pagar por su comida a un estudiante, sino por un nuevo compañero que está en plena pubertad. Y ya se le andan viendo cochinadas a la mente al ver a la waifu y no lo culpo. La cosa es que ahora estos dos están unidos en cuerpo y alma. El prota es capaz de sentir cuando este chico tiene malos pensamientos. Dejando eso de lado, son llamados para que hagan un nuevo trabajo. Por nada más y nada menos que Tenjin, el dios de la sabiduría. Sí, yo tampoco lo conozco. Pero tiene todo lo que Yato no. Un templo, fama, respeto, un montón de chicas espíritus, cochino dinero. ¿Y se acuerdan de la chica fiel del inicio? Bueno, ahora también está al servicio de este dios y un nuevo nombre, Mayu. Igualmente, como dije antes, nuestro muchacho fue llamado para que hiciera un trabajo. En este caso, eliminaron a Yakashi que poseía a la gente débil de corazón y les daba un empujón para automatarse. A pesar de que nuestra waifu realmente quiere detener esto, el prota dice que si una persona está dispuesta a suicidarse, entonces su alma ya está perdida y ni siquiera puede ser un tesoro sagrado. Esto molesta a Hiyori así que se va a encargarse ella misma del espíritu. Pero no era uno solo, era un chingo y casi casi la mandan un isekai. De todas formas, nuestro prota demuestra el gran dios que es, salvando a la waifu y eliminando a la Yakashi que invocaba a los otros. También daña unas cuantas cosas de la ciudad, detalles. Y aunque salvar a una persona le sigue molestando ver cómo tiran su vida tan fácilmente. Más aún cuando los tesoros sagrados son almas que se aferraban a la vida. Eso es algo imperdonable para él. Ver cómo se deshacen de lo que otros anhelan. Esto hace llorar a la waifu que ahora entiende un poco más a nuestro muchacho. Pero el ambiente tan bonito es arruinado por Yukine, que otra vez tiene malos pensamientos. Ya me dirás tú cómo te imaginas algo pervertido al ver a una chica llorando. ¡Pinche puerco! Por cierto, la cola de Hiyori es algo así como su alma y si se la cortan F por ella. Al día siguiente nuestro muchacho nos presenta cuál es su nuevo plan para cumplir sus sueños. Con esta increíble montón de valantijas con las que lo timaron. Quiero decir reliquias que traen la buena fortuna. Al ver esto la waifu se pone seria y le dice que ahora es un papaluchón que tiene que encargarse del cuidado de Yukine y no puede estar gastando su dinero con figuritas de anime. Por eso es que está soltero. Oh rayos creo que voy a morir sin reproducirme. ¡Qué chido! Ah, pero lo que no sabía esta chica es que el puerosísimo Yato tiene novia. Esta adorable diosa llamada Kofuku que le da cariño y dinero. Oh rayos. Necesito una de esas. En serio, necesito una de esas. Solo que esta chica viene con premio. Este tipo, Kuro. Él es su tesoro sagrado y protector. El cual después de patear a nuestro muchacho les invita a un té para intentar entender por qué es que llevó a la waifu y al oxigenado a conocerlos. Solo que el tipo es mucho de dar patadas justo antes de que el prota le dijera pedof. Ya saben lo demás ya que a este desgraciado le gustan los niños. Bueno, verlos durante varias horas no les hace nada pero este tipo sí que da miedo. Ahora que se quedaron solos la pelirrosa manosea un rato a nuestra Higyori para luego darle una advertencia al puberto sobre Yato. Debe cuidarse ya que a pesar de la apariencia que tiene nuestro prota él es un dios realmente temible. El dios de la muerte o el dios de la guerra. Puedes llamarlo como quieras. Justo en ese momento le sale chamba. Bueno, técnicamente fue un error. El tipo quería llamar a sus padres antes de abandonar este mundo y llamó a un dios. Cosas que pasan. Como son adultos responsables intercambian tarjetas de presentación mientras van en plena caída de un edificio y el prota muy calmadamente le pregunta la razón por la que quiere morirse. Resulta que el tipo fue engatusado por una chica que le quitó todo su dinero. Peor aún siempre que salía con ella todo salía mal. Como si lo siguiera la mala suerte acabando en la quiebra. Al escuchar la historia nuestro muchacho se da cuenta de lo que estaba pasando. Este pobre tipo estaba saliendo nada más y nada menos que con Kofuku. Así es, con la diosa de antes que resulta ser la diosa de la mala suerte. Por ende lo que deben de hacer es simplemente cortar completamente los lazos con ella y en esta tarea le ayudará el todopoderoso Yato que literalmente corta sus lazos usando al puberto en su forma de espada. Cinco segundos después antes de terminar de caer del edificio que parecía ser de 500 pisos porque estuvieron hablando como 10 minutos. Y como todos sabemos cortar los lazos hace que flotes de manera milagrosa en el aire. Así que todo sale bien. Tras todo esto van a contarle lo sucedido a la pelirrosa. Kuro felicita al niño porque cortar los lazos es realmente difícil para cualquier tesoro sagrado. De igual manera había algo que todavía estaba rondando por la mente de nuestra waifu. Quería saber a qué se refería antes cuando dijo que Yato es temible. Así que al quedarse solos le cuentan la historia. Originalmente él era un dios de la guerra. Debido a que los dioses nacen del deseo humano en el pasado cuando el mundo estaba en constante conflicto él nació y básicamente era matar o morir. Y no importaba el tipo de deseos Yato cumpliría cualquiera para seguir existiendo. De esa forma exterminó a muchas personas. Obviamente todo eso fue en el pasado y actualmente no hace nada de eso. La explicación hace que otra duda nazca en Hiyori. ¿Cuál es la verdadera razón por la cual él los llevó a conocer a esas personas? Así que se lo pregunta directamente a lo que el prota solo responde que si algo le llega a pasar debe de acudir a ellos. Pero nuestra waifu solo se sonroja porque él se acercó mucho cuando le dijo eso. Mientras tanto el puberto estaba conociendo a una niña fantasma ay que miedo ah no verdad todos en acá son fantasmas solo que esta niña tiene algo de especial ella es una Nora la cual también es un tesoro sagrado y de hecho es el tesoro sagrado de Yato y le dice que siempre lo estará esperando. Pero mejor veamos como Yukine aprende a hacer una barrera contra Ayakashis. Este mokuzu es bastante fuerte para ser un espíritu novato. Como si fuera una pareja de recién divorciados nuestra brota y su waifu se pelean por la custodia del rubio ya que bueno con Yato usa ropa de la basura y come porquería. Pero bueno nuestro todopoderoso dios insiste en quedarse con él por el tema de los pensamientos pervertidos solo por eso. Esto no sirve de nada porque lo dejan a elección del niño y prefiere quedarse con la adorable chica que con el dios pacabundo. Pésima decisión. Entonces la waifu lo lleva a su casa donde pasa desapercibido por el increíble poder de ser ignorado pero al brota aún no estaba muy seguro de dejarlo solos así que también se mete a la casa de Hiyori cuando llegan sus padres y hasta bebe cerveza con su papá. Técnicamente ni siquiera puede percatarse de que él está ahí pero se lleva bien con su suegro. Hiyori lo corre pero de todas formas Yato tenía razón el puerto tiene más pensamientos pervertidos incluso llega al punto de emocionarse cuando piensa que se bañaría con la misma agua que usó la waifu. Por fortuna el que había usado antes el baño era su padre como que por fortuna medio gonorrea cabrón se supone que el rubio se quedaría en el cuarto que pertenecía al hermano de la waifu pero durante la noche éste le pide que lo deje dormir con ella porque tenía miedo jejeje que muchacho tan habilidoso cortenle los huevos ella como es muy buena persona no desconfía y lo hace e incluso se pega un poco a él porque él tenía el mismo olor que yato que de hecho le gusta muchísimo a hiyori el olor claro está igual como el puerto que se acaba intentando toquetear a la waifu de manera inapropiada por suerte el dios lo detiene antes de que pueda hacer algo de lo que llega a arrepentirse las cosas se ponen aún más graves porque el rubio se roba una patineta con la excusa de que nadie lo ve como hiyori le dice que eso está mal aunque no lo vean se acaba escapando de ella de la manera más épica posible yato viene sintiendo unos fuertes dolores y todo se debe a que básicamente la relación entre espíritu sagrado y dios es unilateral si los dioses cometen actos malignos como dañar a alguien o tomar una vida no les afecta directamente es diferente cuando su tesoro sagrado cae en tentación o peca de alguna manera el remordimiento inconscientemente por este acto viaja directamente a su dios este es quien recibe el daño de esto mientras escapaba de la waifu se encuentra con una niña espíritu que acabó siendo poseída la cual estaba esperando a su madre el rubio demuestra no ser tan malo porque aunque sabía que la niña estaba muerta elige seguirle el juego y quedarse a su lado mientras su madre llegaba a buscarla pero sin querer acaba con la poca esperanza que tenía la niña al decirle que su madre no volvería esta mocosa corre a las sombras donde es poseída por un ayakashi que casi casi se carga al rubio y a la waifu quien había llegado unos minutos atrás yato aparece en el momento exacto y lo salva a ambos entonces el tesoro sagrado le pide al prota que salve a la niña la cosa es que la única forma de rescatarla es eliminar al ayakashi ya que cuando uno de estos posea un espíritu común no hay manera de traerlos de vuelta solo evitar que siga sufriendo al eliminarlo por completo por lo que si tanto el alma de la niña y el ayakashi fueron exterminados mentalmente esto afecta mucho al rubio que al final hace todo lo que se supone que no debe hacer porque le sale de los huevos y es un adolescente pendejo la otra que también estaba en sus pedos mentales era la waifu que aunque quiere a yato solo que aún no se da cuenta no sabe si confiar completamente en él por lo que le había contado antes kofuku por esta misma razón toma la pésima decisión de mentirle a yato en la cara por ocultar que el rubio había robado la patineta mientras estaba solo en el peor de los momentos aparece una diosa rubia con un león ella es bishamón la cual tiene un gran rencor hacia yato y desde hace bastante tiempo lo sigue para intentar matarlo ella está rotísima porque cada cosa que tiene encima es un tesoro sagrado desde su león hasta su arete antes de pelear a nuestro muchacho le dice a su waifu que finja que es una humana normal porque de demostrar que no lo es y al ver que está con él bishamón no dudará en matarla al final estos dos tienen una épica pelea donde nuestro muchacho se encuentra en completa desventaja principalmente por la culpia del rubio que por andar con tanto pensamiento mugroso miren como le dejó el cuello a yato y yori va a pedirle ayuda a kofuko quien acaba aceptando pero como no saben dónde está la waifu quien reconoce perfectamente el olor del dios y puede detectarlo desde muy lejos acaba dando con su ubicación cuando por fin tienen un momento de paz yukuni le pregunta al dios por qué esa mujer insiste tanto en matarlo resulta que en el pasado este asesinó a los espíritus sagrados de bishamón porque quería y porque podía hacerlo al menos eso le dice al rubio dentro del bosque aparece la diosa con una espadota dispuesta a cortar al prota en dos pero en el momento perfecto aparece kofuku para salvarla y resulta que esta pequeña está aún más rota que bishamón solo con usar su abanico abre un portal directamente desde el infierno aunque esto lo separa el león aparece en la espalda del prota y casi se lo chinga pero entre las sombras estaba nora quien le hace un jutsu todo raro para paralizar al león yato aprovecha eso y zas corten el ojo al ver cuánto desmadre se estaba armando bishamón se retira aunque no por voluntad propia sino por kazuma no 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 ese kazuma no este kazuma él es el que controla y organiza a los demás espíritus sagrados de la diosa su arete y parece que tiene un secreto ya que antes de irse se inclina ante yato como agradecimiento la que se percata de esto es la waifu cuando pasa todo este ajetreo nuestro muchacho intenta limpiarse el cuello con agua sagrada pero esto no surte efecto mientras está en eso nora aparece solo para decirle que la use a ella y que nunca lo dejará usarla si tu fueras un shinky tu dios ya estaría muerto creo que si como buena noticia debido al portal que había abierto kofuku bishamon estaría muy ocupada eliminando bichos que habían salido del infierno así que no podría seguir con la cacería de yato los días transcurren hiyori va a ver como estaba el dios y el rubio tras lo sucedido pero resulta que este último se había vuelto a escapar la waifu le dice que hay que buscarlo pero yato no parecía interesado así que ella va sola mientras estaba en esto da a parar en el santuario de tenjin para preguntarle si estaba ahí de hecho el adolescente si pasó por ahí para pedirle a este dios que lo dejara trabajar con ella porque ya no soportaba yato la respuesta es negativa porque el único nombre que podría darle sería nora esto obviamente crea dudas en la waifu porque se supone que nora es la niña de antes bueno pues técnicamente lo es y no lo es nora es el nombre que se les otorga a los tesoros sagrados que tienen más de un dueño esto es muy mal visto entre los dioses porque se les considera traidores y desconfiables y también prostitutas wey la conversación queda hasta ahí así que hiyori continúa buscando al rubio pendejo por buena suerte se encuentra con kasuma digo por fortuna porque este evita que bishamón acabe matándola al ocultarla con magia rara de espíritu la waifu está toda confundida y normal se supone que bishamón quiere matar a yato entonces porque su espíritu sagrado la ayudaría a ella el mismo dice que aunque es el enemigo de bishamón él personalmente le debe mucho al prota y lo aprecia a igual medida también le pide a hiyori que ayude a yato ya que al paso que lleva será completamente corrompido ella no entiende un carajo así que kasuma se lo explica por las múltiples faltas que ha cometido yukine está constantemente creciendo una corrupción en el dios esta no se puede sanar fácilmente porque proviene del interior si no elimina la causa de esto la corrupción solo seguirá avanzando dándole mucho más dolor y eventualmente acabará con él lo mejor sería que simplemente eliminase al rubio por casualidad unas horas después de esto mientras el dios y el tesoro sagrado trabajaban juntos en un minimercado aparece kofuku para pedirle que acabe por ella a un ayashaki en el momento en que todos se distraen el rubio toma dinero de la caja registradora yato es el único en darse cuenta por el dolor que los actos malvados que le causan y cuando intenta reprenderlo este pendejo escapa mientras corría como loca se acaba encontrando con nora y crea aún más problemas porque le dice al rubio que ese como un árbol seco o algo así el caso es que le dice inútil y eventualmente lo dejarán tirado por si acaso eso no fuera suficiente al llegar yato le dice a la cara que mejor la use a ella ya que sería mucho más útil que este niñito pero el prota transforma al rubio e intenta ir por el ayakashi antes mencionado que casualmente pasó por ahí volando al inicio casi ni cortar lo pueden por lo débil que estaba lo bueno es que tenía agua bendita en una botella que lo ayuda a acabar con este monstruo tras eso le dice a nora que aunque sea un niño problemático es a quien le dio un nombre y de ser necesario solo debería volverlo a forjar así que no la necesitará a ella nunca más de la nada también aparece este tipo muy misterioso que habla sobre no sé qué guerrero carmesí más adelante nuestro muchacho es llamado por un estudiante que era buleado que por casualidad es en la misma escuela a la que asiste Hiyori Yato le da una solución muy sencilla acabar con los bullings con un cúter no sin antes decirle que si lo va a hacer sea en igualdad y que no se arrepienta ya que si lo hace perderá su humanidad obviamente la waifu cuestiona esta decisión pero en el estado actual de Yato lo único que puede hacer es darle los medios para actuar y confiar en que tomará un buen camino al estar en una escuela el rubio se ve muy afectado con sus problemas de adolescente porque no está vivo y siente rencor hacia los estudiantes porque pueden tener todo lo que él no pero sucede algo aún más cabroncísimo Bishamod va a hablar con Kofuku sobre la ubicación de los portales que serían abiertos en el futuro ya que aparte de ser la diosa de la mala suerte también puede predecir este tipo de acontecimientos aunque parece que es capaz de esto no es tanto porque sea una divina o algo por el estilo sino que los portales aparecen en esos lugares especialmente porque ella lo señaló ya saben su pinche mala suerte tras esto Bisham medio que intenta amenazar a Kofuku por el tema de salvar a Yato pero la pelirrosa no se anda con mamadas y le responde que como algo le pase a Yato piernas le harán falta para correr y lugar en el mundo para esconderse hola verga anota eso Watson anotando anotando volviendo a la escuela el niño de antes se arma de valor e intenta confrontar a uno de sus bullings ah pero este niño no es ningún cobarde no va a cortarlo como si nada también le da un cúter al bullying para que fuera igualado con cada paso que daba recordaba lo mucho que lo han molestado y lo mucho que ha sufrido pero a la vez se recuerda las palabras de Yato y decide detenerse ya que realmente no vale la pena perder su lugar en la sociedad su hogar y todo lo demás por un idiota de la impresión el pendejo este acaba orinándose en los pantalones de todas formas Yato estaba mirando todo esto para detenerlo en caso de que cruzara la línea pero le alegra que se diera cuenta por si solo que eso era algo malo igualmente con tremendo susto dudo que vuelvan a molestarlo por su lado el rubio estaba dándose cuenta que ya no está vivo y no tiene lugar al cual volver todo este tiempo el prota estaba confiando en que tomara la decisión correcta y enderezara su camino pero a diferencia del otro niño Yukine si pasa la línea y comienza a romper ventanas como loco esto hace que el dios colapse Hiyori no tiene otra opción que cargarlo hasta donde Kofuku al hacerlo Yato le contagia la corrupción y la waifu se da cuenta del increíble dolor que ha estado soportando en silencio nuestro dios pero antes pasa por donde el rubio para decirle que es su culpa y llevárselo con ella por esto mismo los tres llegan donde Kofuku aunque al inicio este grandulón reacciona de mala manera ya que la corrupción que estaba en el cuerpo de Yato y la waifu era muy contagiosa Kuro se ofrece ayudarlos para esto deben de castigar al rubio en un ritual que requiere de tres tesoros sagrados mientras tanto Kofuku lleva a Hiyori a que se diera un baño con agua bendita para curar la corrupción de la que se había contagiado Kuro visita a Tenjin y consigue la ayuda de Mayu quien está dispuesta a ayudar al dios que alguna vez le dio un nombre Tenjin demuestra que si quiere aunque sea un poquito al brota porque se le nota preocupado por su estado y no sabía por qué él había dejado que su corrupción avanzara hasta ese punto lastimosamente Mayu es la única ayuda que consigue Kuro ningún otro espíritu sagrado quiere ayudarlo por dos motivos primero el increíble peligro que representa hacer ese ritual ya que si llegase a fallar seguramente moriría por culpa de la yakashi que nacería la segunda razón es porque Yatogami no es un dios renombrado tal como en la vida real si no eres famoso nadie te ayudará aunque te estés muriendo Yori toma papeles en el asunto y se va a buscar ella misma un tercer tesoro sagrado al inicio piensa en Nora pero rápidamente recapacita porque de llevar a Nora intentaría matar a Yukine para aliviar el dolor de Yato así que mejor va a buscar al cuatro ojos él accede a ayudar así que tenemos a los tres espíritus sagrados Kuro Kazuma y Mayu eran los encargados de realizar el ritual y por ende dar el castigo al inicio el rubio quiere irse porque dice que no es su culpa y no sé que otras pendejadas al escuchar esto Kuro le dice que se quite la camisa sé que esto suena mal sobre todo viniendo de este grandote pero es que al hacerlo se revela que este puberto se estaba transformando poco a poco en un ayakashi y ahora tiene un montón de ojos en la espalda ay pero que asco al ver que Yato estaba en las últimas y de hecho seguramente ni siquiera podrá aguantar hasta el amanecer comienzan con el ritual este consiste en hacer sufrir al espíritu como castigo hasta que confiese los pecados que ha cometido y se arrepienta la razón por la que solo otros tesoros sagrados pueden realizarlo es porque solo ellos que alguna vez estuvieron vivos pueden juzgar a otros tesoros a pesar de los esfuerzos de todos el rubio no confiesa sus errores y solo sigue convirtiéndose en un ayakashi Kazuma le dice a Yato que lo destierre y así todo se acabará pero él se niega al final la que medio lo hace reaccionar es Hiyori que le recuerda que Yato solo lo ha tratado bien hasta ahora e intentó ser como un padre para él quien termina esto es el propio Yato tras llamar directamente por su nombre a Yukine y pedirle que viva esto consigue que por fin el espíritu sagrado entienda lo que hizo mal y comience a pedir perdón por todo en especial a nuestro muchacho que es al que más dolor le ha causado todo termina con un precioso abrazo familiar mientras el prota pensaba en lo mucho que lo ayudó Hiyori ya que si se hubiera quedado sin hacer nada eventualmente ambos habrían muerto si iba por Nora debido al dolor que estaba pasando acabaría usándola para matar a Yukine pero tomó la decisión adecuada al ir por Kazuma oye antes de que continúes no seas mamón suscríbete si lo haces te haré una galletita ok dos galletitas pero por favor suscríbete que no es tan difícil solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo tras que casi casi muriera otra vez el chamaco ya no es un chamaco ahora es un casi hombre sabe que está mal y que no e incluso está trabajando a medio tiempo con Kofuku por cierto la waifu ahora tiene una deuda con la diosa del infortunio porque le pidió ayuda dos veces lo que equivale a 10 millones pero como es una estudiante ahora tiene un descuento del 90% así que solo será un milloncito un buen trato tras ver lo mucho que lo había ayudado nuestro prota decide por fin ayudar a su waifu con su problema así que le consulta a Tenjin para una posible solución la respuesta no es para nada grata como el problema de Hiyori está principalmente relacionado con él si corta sus lazos seguramente el problema se soluciona en otras palabras debe de hacer que la única persona que es capaz de recordarlo se olvide para siempre de él y hay un ligero detalle sobre un problema que es muchísimo más grave que esto Hiyori mientras visitaba el santuario de Tenjin con sus amigas es atacada los responsables de la agresión son Nora y el tipo que apareció antes con ella quien estaba distrayendo a Yato con un montón de Ayakashis y a la vez viendo cuál era su poder actual cosa que lo decepciona mucho porque según él no estaba ni cerca del poder que poseía Yatogami en el pasado mientras que Nora amedrentaba a la waifu le revelaba la verdad este hombre desconocido es un dios de la calamidad que asesinará cualquier cosa que se ponga en su camino incluso dioses el poderosísimo rabo como? pues su nombre no suena mucho a calamidad suena más como a jaja sé lo que vas a decir pero mejor no lo digas no quiero que nos jodan el video retomando Nora culpa a la waifu por todo lo que ha estado pasando Yato desde su debilidad hasta lo que sufrió por Yukine sería muchísimo mejor que simplemente se olvidara de él pero todo sale bien porque Nora solo le toca la cara lastimosamente no cuando Yato se encuentra con Hiyori esta no lo reconoce al que sí reconoce es al rubio como esto no deja nada feliz a nuestro muchacho es por eso que intenta de diferentes formas ayudarla a recuperar su memoria llevándola de paseo por lugares donde ellos pasaron pero las caga porque le dice que se acuesten como en el hospital aún así ella no es capaz de reconocerlo pero si le presta algo de atención porque de verdad se notaba que ponía mucho esfuerzo en que lo recordara incluso comenzó a dibujar un cómic sobre todas las aventuras que había tenido hasta ahora mientras fueron a comprar colores aparece Nora para aclarar todo porque a esta niña le gusta explicar cada cosa que hace ella le quitó los recuerdos que tenía del dios a la waifu para intentar traer de vuelta al verdadero Yatogami eso no era lo único que fue a hacer porque de la nada aparece el rabo jeje rabo perdón no puedo tomarlo en serio cuando tiene su nombre mejor digámoslo José Alfredo es un mejor nombre en cualquier caso estos dos tienen un combate que gana rabo porque es bien Dark y esas cosas soy tan Dark que cago murciélagos antes de irse Nora le comenta al prota que si vence a rabo en un combate le devolverá los recuerdos a Hiyori nuestro muchacho le pide ayuda o consejos al viejo verde de Tenjin pero este le dice algo muy cierto esto es lo mejor para todos si Hiyori olvida a Yato estaría cortando sus lazos con el mundo de los muertos y ya no tendría el problema de separarse de su cuerpo así como el gran tipo que es elige anteponer la felicidad de su chica a quien aprecia tanto que a su propia felicidad joder denle un premio a este tipo sin embargo el rubio no se quedará de brazos cruzados así que con el mismo cómic que estaba haciendo Yato intenta devolverle los recuerdos pero este plan no tiene éxito aún así ella quiere llevarse el cómic pero como la niña huevona no se cansa de joder y joder resulta que hizo aún más que quitarle solo sus recuerdos sobre el dios realmente le estaba quitando todos sus recuerdos si Yato no la ayuda a tiempo eventualmente quedará como un muñeco vacío esto llena de determinación al dios y al espíritu sagrado que ahora si van con todo contra el gigantesco rabo jeje pero que buen rabo joder no sin antes informarle a la waifu que sin importar cuanto les cueste lograrán recuperar sus recuerdos así que por ahora solo debía esperar este noble acto que ni siquiera entiende la hace llorar e intenta tomar a Yato para que no se fuera pero como este viaja a todos lados teletransportándose se acaba llevando a la waifu con él bueno su alma llegan a este lugar donde había un arbolote para iniciar la pelea que no solo salvaría a la waifu sino también al país entero ya que cientos de ayakashis estaban sin control por la presencia de un antiguo dios de la calamidad esta feroz batalla da inicio al principio el perro de Rambo demuestra que le sabe a los jutsus de agua y deja metido a nuestro prota en una burbuja no hay problema su waifu lo salva pero esto solo hace que Rabbo se emperre porque su amiguito ya no es como antes así olvidé decirles estos dos solían matar juntos a cientos de personas siendo muy temidos y honrados por los humanos por su gran poder incluso eran temidos por los mismos dioses es por eso que este rabazo quiere traer de vuelta al Yato que conocía bueno Nora y Rabbo llegan a la conclusión de que la única forma de hacer volver al viejo dios de la guerra Yatogami era eliminando a quien lo había hecho débil Hiyori este plan acaba teniendo éxito porque destruyeron la esfera que contenía los recuerdos de la waifu y quedó como una muñeca esto desencadena la ira del dios quien demuestra por qué era tan temido en el pasado miren nomás tremendas patadotas pero Rabbo aún tiene un truco bajo la manga absorbe una enorme cantidad de bruma que lo volvió parte a Ayakashi bueno realmente no estoy muy seguro de qué carajos fue lo que hizo solo sé que ahora es medio dios medio Ayakashi pero se ve re épico y ahora tiene un ojo muy guapo estos tienen una intensa batalla vamos Yato dale un buen vergazo a ese rabo creo que no debí decirlo de esa forma y mientras peleaban unas rocas acaban cayendo sobre el cuerpo de Hiyori pero el prota llega en el momento exacto para salvarla al protegerla la waifu es capaz de volver a oler el aroma que más le gustaba o sea el de Yato y recupera sus recuerdos esto molesta muchísimo a Rabbo quien toma a la waifu para acabar con ella lo que no esperaba es que el truquito que usó antes de fusionarse sería lo que acabaría con él ahora era un blanco más fácil para un tesoro sagrado que estaba acostumbrado a cortar a Ayakashi con un solo ataque arrincona a Rabbo y normal es que miren hasta se cargó al arbolote que estaba en donde peleaban el dios de la calamidad intenta acercarse a Yato a lo que este aprovecha y le da el golpe final mientras se deshacía en el suelo le confiesa al prota que sin importar lo que hagan siempre serán odiados y eventualmente olvidados por los humanos de eso se trataba ser un dios de la calamidad por eso tras despertar después de 500 años solo quería ser eliminado no por cualquiera sino por quien lo conocía y alguna vez fue su compañero con sus últimas palabras Rabbo desaparece y todo vuelve a su curso normal cuando van de camino a casa el rubio le pregunta a Hiyori como recuperó sus recuerdos pero se pone toda roja al pensar que fue por el olor del prota a su vez nuestro muchacho se pone serio y le dice que es mejor si se olvida de ellos ya que así será más feliz ella se niega esto porque le gusta muchísimo estar con ellos y no planea abandonarlos se dirigen a la casa de Kofuku para darle las buenas noticias de lo que había pasado y Yato dice que Hiyori no dejará de volverse espíritu porque es terca como una mula pero como la grandiosa y hermosa waifu que es ella responde que no por terca sino porque quiere estar a su lado por siempre cuando se da cuenta de lo que dijo se sonroja toda ay el amor que asco me da pasa el tiempo la vida de nuestro protagonista continúa con normalidad desde la waifu quien muestra la cola quise decir que se le sale el alma hasta nuestro dios favorito haciendo tareas poco relevantes a bajo costo es el xiaomi de los dioses claro que sin importar que tan bueno sea sigue sin tener santuario propio o dinero o ropa que no sea de maestro de educación física aparte aún debe de esconderse de billamón aquella que juró que lo mataría pero no crean que es mala de hecho salvó a una chica ese espíritu que era perseguida por un montón de ayakashis y aunque no podría usarla como un espíritu sagrado debido a que estaba herida aún así la convierte en un shinky porque es muy amable claro que antes tuvo que extirparle el tumor sote de cuervo que tenía en la espalda pero ya saben detalles tras salvarla le da la bienvenida a su gran familia en serio son muchos no es que los use solo los salva pero no todo va bien en la mansión de la diosa uno de sus espíritus sagrados este tipo con pinta de chamán llamado Kugaha intenta revelarle que Kazuma participó en el ritual que salvó la vida de su mayor enemigo Yatogami pero la diosa confía mucho en él digo es quien controla los demás armas que usa así que piensa que solo era una broma por su parte el rubio Yukine se hizo con un amigo que también es un espíritu sagrado pero adivina que grandes son las casualidades del mundo resulta que este niño es el shinky de nada más y nada menos que Bishamont ah si se acuerdan de Nora la niña que casi casi acaba con el rubio la waifu y de paso recuperar al dios que una vez fue Yato bueno volvió para pues acabar con el rubio la waifu y recuperar a Yato pasando con cosas más importantes Yuki le cuenta al prota que hizo un amigo solo que no le dice que la maestra de su amigo lo quiere ver muerto esto le molesta un poquito principalmente porque ahora su rubio le presta más atención a su amigo que a él mismo en otras palabras está celoso por su parte los dos adolescentes hacen cosas normales de adolescentes plantar mota y así el amigo del rubio su suja aprovecha y le cuenta sobre la gran diosa que lo rescató a él y a otros muchos espíritus sagrados este niño que realmente no es un niño cuenta su triste historia hace 30 años conoció a una niña quien cada verano le preguntaba por las flores que cuidaba solo que tenía el mismo problema que todos los espíritus ella se acabó olvidando de él y cada vez que lo veía era como la primera vez como si tuviera Alzheimer el único recuerdo genuino que queda de esa amistad es este árbol Sakura que prometieron ver juntos el día en que volvería a florecer por esta misma historia Yuki se pone bien triste y al ver el esfuerzo que hace Hiyori para que estudie se da cuenta que eventualmente ella crecerá y probablemente llegue el día en que ya no lo recuerde a él y a Yato como se estaba sincerando con su maestro pues también le cuenta que su amigo es un shinky de Vichemont y hablando del diablo Susuha estaba siendo tentado por el chamán de antes quien le refriega en la cara su triste existencia más o menos le recordó que su novia se olvidó completamente de él Vichemont ni siquiera ha dicho su nombre en años y está completamente solo ah y también le dijo fan de Juno como si algo así no fuese duro adivinen que este desgraciado se alió con Nora de esa forma juntó a varios lobos que se comieron a este pobre muchacho pobre niño en serio me sentí mal por él como los dioses y los espíritus están conectados Vichemont se da cuenta de la segunda muerte de Susuha al día siguiente el rubio va con la waifu a ver a su amigo y al árbol de Sakura pero solo se encuentran con el árbol deciden esperar un rato porque aunque fuera un espíritu de Vichemont el prota le dijo que jugara con confianza a la vez le dio la libertad para ir ellos dos a no perdón estaba escondido en la maleza la waifu se dio cuenta y que le hace una tremenda llave de lucha con las piernas hoy sigo yo donde me formo mientras tanto en el palacio de Vichemont nos damos cuenta que por más poderosa que sea no tiene nada de control sobre sus espíritus es que son un chingo y claro ellos solamente no la quieren preocupar porque si no le pasaría lo mismo que a Yato por esto mismo es lo que la está afectando principalmente porque ya se dio cuenta de quien fue el que se murió las cosas van de mal en peor ya que Kazuma se dio cuenta que esta vieja sabrosa tiene una marca de corrupción en el cuello esto lo lleva a realizar una reunión con todos los shinkings para poder encontrar a la manzana podrida que se viene corrompiendo sospechosamente no encuentran nada es más la marca de Visha había desaparecido como Noelia aquel jueves 28 de octubre aún sigo contando me dijo que juguemos a las escondidas la muy cabrona se sabe esconder muy bien algún día te voy a encontrar con chatuba estás bien si lo siento por su parte como alvadas que es el prota se da cuenta que su suja había sido asesinado al investigar el árbol entonces aparece el chamán malvado porque según él le quiere ver al menos una vez al todopoderoso Yato intenta atacarlo pero ya sabemos que nuestro muchacho no es ningún debilucho y le parte la cara como el mal perdedor que es antes de irse le dice que espera volverlo a ver para ver quien la tiene más grande Yato responde que jamás desaparecerá no mientras al menos una persona lo recuerde mala elección de palabras porque la única persona que recuerda al prota es Hiyori quien ya lo olvidó una vez estas dos ratas se juntaron y nos enteramos del plan del chamán usará a Yato para sus viles propósitos el cual es matar a la diosa conocida como Bishamont y estaba bien preparado para esta tarea resulta que al ser el médico de los espíritus de la diosa ellos acuden a él por cualquier problema esto mismo hace esta chica ella está celosa de esta otra porque le quitó su lugar como una de las armas principales de la diosa por su parte nuestro muchacho está preocupado de que su waifu lo abandone así que la sigue a todos lados igualmente como ella tiene olfato de perro se da cuenta de esto y va a calmarlo diciéndole que lo visitará todos los días si lo hace sentir mejor y como la hermosa pareja que son ambos se sonrojan bajo la lluvia como el cuatro ojos se siente mal por lo que pasó antes va a disculparse con el chamán por dudar de ellos cayendo directamente en la trampa de este diciendo que seguramente la corrupción de antes era por la muerte de susuja cosa que el cuatro ojos no se dio cuenta pero el chamán es más atento y si lo notó aunque nosotros sabemos que él fue quien lo mató Kazuma dice que investigará más sobre la muerte del espíritu mientras tanto le pide de favor al chamán que cuide de Bisha en otra parte el rubio quería ir a ver a su amigo pero nuestro muchacho le dice que no y que será mejor que se aleje del cerezo por un tiempo porque no es seguro mientras tanto el chamán está haciendo su chamba y va y le dice al oído a la suculenta diosa si las olas del mar chocan con las olas del río entonces ¿por qué tus anales? eso no fue lo que le dijo que aburrido lo que realmente le dijo fue que antes por merita casualidad fíjate que iba caminando justito a la farmacia y sin querer vio al shinky de yato con su suja muy tremenda coincidencia como la vez que ella me dijo que solamente se tropezó con su amigo y terminaron revolcándose en la cama que coincidencias el rubio no le hizo caso al consejo de su maestro y va a la fucking sakura enterándose de la verdad nuestro prota se percata de esto debido a que están conectados pues de costumbre nora aparece y le ofrece a nuestro muchacho sus servicios a mitad de precio con mamada incluida mientras tanto el rubio que la sigue cagando no entendió que debe de alejarse de bishamón y sus shinkis hace exactamente lo contrario y va y se agarra del cuatro ojos mientras se teletransportaba al palacio de su diosa al enterarse de donde es que estaba se pone a gritar como loco para ver si encontraba a su suja cuando se da cuenta que ya se había ido para el otro lado o sea que desapareció creo no sé porque ya estaba muerto por mera coincidencia aparece bishamón así que el rubio comienza a reclamarle por haberlo dejado morir diciéndole que él siempre estuvo sonriendo para que ella no estuviera mal esto aumenta aún más la culpa que sentía la diosa que en vez de responderle va y le pregunta a Kazuma si es cierto que había participado en un ritual para salvar a Yato su enemigo mortal el cuatro ojos le dice que él no es su enemigo es su salvador pero ella no lo quiere ver bishamón grita que Yato es su enemigo para luego intentar dispararle al rubio pero el cuatro ojos lo salvó creando una barrera al ir en contra de su maestra Kazuma termina exiliado todo porque esta vieja sabrosa no pudo quitarle su nombre dios cuantas cosas pasaron en un segundo a otro que será lo siguiente bolivia con mar todos los shinkings de la rubia sabrosa se reúnen y se habla de la importancia de Kazuma básicamente los demás espíritus son inútiles sin él las pistolas no tienen puntería la espadota no puede trazar límites y cortar hasta lo que no debe cortar esto era parte del plan del chamán bueno realmente no solo fue muy conveniente que digamos así que aprovecha la oportunidad para que los espíritus ignoren el exilio del cuatro ojos como los pendejos que son pues le hacen caso el único que medio tenía sus dudas era el león o sea este tipo comparche que se pregunta que quiso decir Kazuma con que Yato era el salvador de Villa si se supone que mató a los ex shinkings de la diosa y solo el cuatro ojos sabe lo que pasó en esa época ah pero el chamán ya dijo que es un traidor así que no importa mejor vamos a ignorar algo que claramente es importantísimo Kazuma acaba yendo con Kofuku el mismo lugar donde ahora vive el prota y el rubio porque es la única manera en la que Hiyori siempre los encuentre mientras la waifu y nuestro muchacho hablan en un parque sobre lo que estaba sucediendo aparece Aija la que estaba ayudando al chamán ella apareció supuestamente en nombre de Bishamon para eliminar al que es su enemigo igualmente ya sabemos que aunque no tenga Yukine es bien pinche fuerte la vence casi sin hacer ningún esfuerzo pero ella escapa y la sigue la cosa es que esto era parte del plan del chamán alejar a Yato de Hiyori para poderla capturar Kazuma aparece para salvar la situación o eso es lo que cree él sus de parálisis no funcionan con Kugaha y este es el que acaba metiéndole un jutsu al cuatro ojos este desgraciado secuestra a la waifu y a Kazuma mientras Yato pensaba que se llevaron a su waifu por orden de Bishamon estando encerrados a la waifu le surge una pregunta ¿por qué todos los nombres de los shinjis de Bishamon terminan en A mientras que el cuatro ojos termina en Ma? bueno esto es sencillo de explicar la forma en que terminan los nombres es por la familiaridad que los dioses le dan a sus espíritus sagrados en el caso de Kazuma es el último sobreviviente junto a Bishamon del antiguo clan Ma el cual fue masacrado por Yato en el pasado al ocurrir esto al inicio la diosa se deprimió y en forma de expiación por dejar morir a su antiguo clan ahora le da un nombre a cada espíritu que ve solo que su clan pasó a ser el A mientras tanto nuestro muchacho no se quedará sin actuar al pensar que Hiyori había sido secuestrada por Bishamon va en busca del rubio para ir a tomar cartas en el asunto y recuperar a su waifu a su vez Kazuma logró descifrar el plan de Kugaha si ya sabemos que quiere matar a Bishamon pero la razón principal de esto es para que la diosa renazca a ver presten atención porque esta es la parte complicada los dioses son manifestaciones de los deseos humanos y aunque uno muera al tener un nombre tan conocido como el de Bishamon el que haya muerto no afectará su existencia solo nacerá una nueva Bishamon que tomará su lugar y ahora que el principal shinky de esta Kazuma no está Kugaha será el guía de esta diosa recién nacida por cierto este es propajo aberrante todo este tiempo estuvo manipulando a Aija con la amenaza de exponer la corrupción que le había salido en todo el cuerpo no es que la pobre quisiera hacer todo lo que estaba haciendo siempre fue un títere como aquella vez que me dijo que fue obligada a besar a su amigo le gustó pero fue obligada que es que a ti te pasa de todo se preguntarán de cómo Bishamon morirá en primer lugar bueno es simple Yato lo hará por el chamán después de todo nuestro muchacho piensa que su waifu fue secuestrada y ya sabemos de lo que es capaz de hacer por ella Kuro quiere evitar esta pelea porque si Bishamon no muere solo renacerá en cambio un dios desconocido como el prota desaparecerá completamente Kofuku a pesar de que está sufriendo lo detiene ya que esta vez no puede intervenir porque de hacerlo habría terribles consecuencias así que solo le queda creer en Yato al no tener un templo propio el prota debe recurrir a Tenjin para que los envíe a los cielos donde está Bisha cosa que accede el plan de Kuhaka tiene efecto Yatogami había llegado al palacio de Bishamon y se estaba dando una tremenda pelea entre ambos la diosa llama a todos sus shinkings para el combate pero más vale calidad que cantidad si Bishamon te tiene pistolas armaduras y todo lo que quieras pero Yukini está rotísimo más ahora que va con el objetivo de rescatar a su amiga que por cierto se está enterando del porqué Yato asesinó al clan Ma el que se lo pidió fue nada más y nada menos que Kazuma desde siempre la diosa de la guerra había tenido una gran cantidad de shinkings en el pasado esto mismo le afectó permitiendo que la corrupción atacara a su cuerpo como lo hizo con Yato los mismos tesoros sagrados comenzaron a culparse entre ellos y el daño iba creciendo quien en ese momento era la guía de Bishamon amenazó con llamar al dios que había tomado renombre hace poco para que acabara con los traidores aquel dios que cometía actos atroces sin parpadear y portaba un Nora consigo a pesar de esto nunca se descubrió al culpable todo se puso aún peor al punto de que los shinkings comenzaron a matarse entre ellos el único que aún estaba a acuerdo era Kazuma y lo único que se le ocurrió fue buscar a ese dios de la calamidad para pedirle el más prohibido de los deseos yato al ver que este shinky estaba incluso dispuesto a morir por el bien de su maestra accedió a concederle el deseo que Kazuma pagaría en el futuro cuando llegan al lugar ya solo era una amalgama de ayakashis que yato fue eliminando uno a uno pero Bishamon no vio un salvador sino un destructor que estaba asesinando a sus pequeños logran alejar a Yukine de su maestro quien ahora estaba encerrado en una barrera donde no podría hacer nada más que esperar el ataque final de su enemiga con lo que la diosa no contaba es que el rubio se atravesaría para proteger a su maestro a quien ahora respetaba genuinamente y agradecería por todo lo que ha hecho por él Yukine fue partido por la mitad pero recuerden la calidad antes que la cantidad aunque se lo quebraron no murió se transformó esto pasa muy poco de hecho casi nunca pasa ya que para que un espíritu se convierta en un shinky bendito este debe de tener una lealtad inquebrantable hacia su maestro una vez sucedió con Kazuma y ahora con nuestro rubio con esto nuestro muchacho ya tiene el combate ganado pero por si acaso el chamán le hace brujería a Aija y la corrupción se extiende gravemente al ser tan fuerte Bishamón se ve afectada y miren no más como quedó pero esta mujer está bien ciega aunque ahora está toda corrompida sigue queriendo matar al prota la ira tomó completamente a la diosa es incapaz de ver que los shinkings que usa ahora también están contaminados y sufriendo todo está saliendo tal y como planeaba Kahuga lo voy a llamar como carajos que era porque no sé pronunciar su nombre quien aprovecha y comienza a matar a los shinkings que según él son inútiles y la razón por la cual no reconoce a Bishamón como su maestra el lado positivo es que Aija al darse cuenta del verdadero plan del chamán va junto con el león para liberar a Kazuma para que detenga toda esta locura y salve la vida de Bishamón pero no irá solo Hiyori irá con él porque sabe perfectamente que es la única capaz de detener a Yato mientras tanto la loca siente que sus espíritus están muriendo y culpa a Yato aunque realmente ya sabemos que era culpa del otro tipo con su dragón todo esqueleto durante un segundo el prota entra en trance y cuando está a punto de matar a Bishamón aparece Hiyori para detenerlo o eso quisiera decir pero aunque la waifu fuera capaz de parar a nuestro muchacho esta diosa seguía dando espadazos como loca y ahora su corrupción se estaba extendiendo dejando únicamente una opción matarla igualmente acabaría renaciendo antes de que esto pasara Kazuma se atraviesa y recibe el espadazo que lanzó Bishamón para revelarle que desde un inicio él fue quien le pidió a Yato que acabase con los demás shinkis y aunque siempre quiso contárselo rectificando el odio que tenía hacia el prota la existencia de este junto al odio que nació en Bisha fueron los que le darían fuerza de seguir adelante con este acto la diosa acaba recuperando su propia voluntad mientras lloraba por la muerte de sus shinkings y lo inútil que era casualmente la mente maestra detrás de todo este retorcido plan aparece diciéndole en la cara que ya ni siquiera es capaz de llevar el nombre del dios que supuestamente representaba Bishamón un dios de la guerra dándole nombres a espíritus rotos que ni siquiera son útiles con la triste excusa de querer darles un hogar y una familia pero nuestro muchacho no se anda con mamadas y baila y corta la mano a Kaguha recordándole que lo que hace un dios siempre estará bien porque no son simples espíritus o humanos que deben delimitarse por lo que es bueno o malo son dioses y él es solo un niño malcriado al que su madre no le prestó atención el chamán saca una máscara de su ropa e invoca a otro dragón esqueleto pero como el badass que es nuestro prota con un movimiento elimina a la yakashi y decide hacer lo mismo con Kaguha pero Bishamon interviene porque después de todo lo que hizo él realmente creía que lo hacía por el bien de su diosa digamos que como un último favor a su hijo le quita su nombre y lo devuelva a la tierra para que Yato no lo acabara y ahora que había despertado recordando quien es realmente toma responsabilidad de sus actos yendo ella misma a eliminar al último ayakashi en su mansión salvando la vida de los shinkings que seguían refugiándose y liberando del sufrimiento de la corrupción a aquellos que ya habían sido consumidos todo salió bien al final Aija fue castigada y por ende librada de sus pecados poco a poco su familia se iba recuperando y ahora necesitaba nuevamente de aquel quien siempre fue su guía dando como resultado un bonito final para Bishamont oye ya sé que te estoy molestando demasiado pero por favor puedes seguirme en Twitch que en ahí haga un chingo de pendejadas y estoy seguro que te divertirás está bien te daré tres galletitas pero por favor sígueme en Twitch gracias más adelante esta vieja sabrosa fue citada a una reunión con los demás dioses del cielo por las acciones que había cometido su corrupción vino acompañada de algo aún más grave las máscaras hay algo o alguien detrás de todos los acontecimientos recientes y como castigo Bisha debería de investigar quién es el culpable y eliminarlo esto no era lo único que estaba pasando el verdadero dios de la fortuna Ebisu aparece y le ofrece al prota muchísimos millones a cambio de Yukine obviamente él no acepta porque el rubio es más importante que cualquier cantidad la cosa es que igualmente Yato se ve afectado no tanto por la cantidad de dinero sino porque con todo ese dinero podría construirse un santuario al rubio no le interesa eso en especial ahora que sabe que es el guía de Yato comienza a actuar como tal aunque con ciertas dudas no por el dinero se supone que es el guía por ser el único espíritu que tiene su dios o eso es lo que dice Kuro pero Yukine sabe que el prota también tiene a Nora aún así no se deja amedrentar y le ayuda detener a una estafa que le hicieron a una abuela a su vez que rechazan formalmente la propuesta de Bisu y si acuerdan que nuestro muchacho estaba muy triste porque no tiene un santuario bueno no hay que preocuparse su waifu cumple con su sueño que este dios tenía desde que era pequeño construyéndole un santuario chiquito eso no importa así que por más que solo tenga 2.5 centímetros eso no importa sigue siendo útil seguimos hablando del santuario ¿verdad? ah si eso también esta acción hace que el prota llore aunque sea pequeño sigue siendo un santuario la representación de que lo aprecian como un dios y su sueño se ha hecho realidad pero las cosas se pondrán intensas ya que el pinche Bisu vuelve a aparecer con un montón de máscaras detrás de él por ahora dejemos esto de lado hay buenas noticias el cielo reconoció el santuario de Yato oficialmente y ahora cuenta como un dios verdadero con las ventajas que esto representa cómo participar en las reuniones de los dioses y detalles así mientras que Yukine practicaba con Kazuma los ninjutsus de los espíritus se crean dos dudas importantes primero si los dioses quienes no tienen seguidores y nadie recuerda acaban desapareciendo entonces ¿por qué Yato aún sigue con vida? si hasta ahora la única que lo sigue recordando es Hiyori segundo cuando era un niño le dijeron que no necesitaba un santuario ¿quién se lo dijo? Yato solía ser un niño durante la noche el prota es llamado y nos enteramos que fue Hiro ¿que quién carajos es Hiro? pues es el verdadero nombre de Nora nuestro muchacho fue allí con un solo motivo librarla de ser su Shinki ya que ahora tenía un santuario y a Yukine solamente que esto siempre fue una trampa en la que cayó redondito pero hay algo a tener en cuenta antes de llevárselo Hiro le dice que solo debe de obedecer al padre como Yato tenía una semana de haber desaparecido Hiyori estaba preocupada al respecto aunque resulta que esto suele pasar seguro te preguntas ¿qué está haciendo nuestro muchacho? pues le lavaron el cerebro o algo por el estilo y en resumen ha estado asesinando eso era lo que quería el padre que hiciera cumplir con el contrato de personas que aún buscan un dios que asesine el tiempo sigue avanzando sin que se dé cuenta y cuando por fin entra en razón se vuelve todo loco queriendo irse pero nuevamente el padre aparece dándoles órdenes deberán ir al inframundo a rescatar al conjurador tras ese trabajo Yato se podrá ir el bajar al inframundo representa un grave problema en parte por los ayakashis que lo habitan pero la mayor razón es Izanami una diosa inmortal y de hecho la reina de este lugar como dije antes el tiempo ha seguido avanzando por culpa de las entrometidas de sus amigas ahora la waifu irá a una cita y otro concilio entre los dioses tendrá lugar la razón hay un avance con el tipo de las máscaras en otras palabras el conjurador quien es nada más y nada menos que Bisu aunque no lo parezca este dios es muy gracioso bajó al inframundo para encontrar el pincel de la locución un objeto que le permitirá crear ayakashis con solo darles un nombre sin efecto secundario el dueño de esto es Izanami la mayor amenaza del inframundo quien al detectarlos los invoca a su habitación ella porta una cara diferente según la persona que la vea en el caso de Yato ve a Higyori mientras que Bisu ve a la dueña de un restaurante que le gustaba ella les permitirá llevarse el pincel de Locusiona pero a cambio uno de ellos debe de quedarse en el inframundo con ella para siempre Bisu no duda en querer dejar al brota para cumplir su objetivo logra vencer a nuestro muchacho técnicamente porque este desgraciado también le había dado nombre a Hiro en el pasado también fue suya por así decirlo detallitos pero no pasa nada porque roba el pincel y huye con Yato a quien nunca planeó dejar atrás mientras tanto en el mundo de arriba Higyori quien estaba en su cita ya se había olvidado del prota bueno no del todo pero cada vez que estaba a punto de recordarlo aparece este pirobo mamahuevo para evitarlo a pesar de eso ella siente que realmente algo le hace falta alguien que siempre estaba a su lado sonriendo pero como el sapo ese la ve toda distraída aprovecha la oportunidad y le da un beso busquen una estaca y déjenlo atravesado en un terreno baldío mientras muere lentamente wow 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 tranquilo perdón me puse de malas la pobre waifu estaba sufriendo mucho por esto ya que a este expropajo humano le olía la boca a culos eso y que estaba confundida ya que estaba olvidando a alguien especial pero no sabe quién por fortuna Yukine se la encuentra y por fin recuerda todo hace todo lo posible por buscar a Yato pero es inútil por otra parte Ebisu revela sus razones para querer el pincel este planea usarlo para que la humanidad viva mejor al poder controlar a los ayakashis salvaría muchas vidas escuchar esto motiva a Yato porque quiere ser alguien que haga feliz a su waifu así que se queda a detener a Aizanami para que Bisu escape mientras tanto los espíritus sagrados estaban preocupados por las acciones de Bisu están habiendo muchos problemas para llegar a una conclusión en la reunión como pueden consiguen averiguar todo lo que estaba pasando con la ayuda de un shinki de Tenjin que habla con los árboles de esta forma se enteran más o menos de lo que está ocurriendo a la vez dan con el paradero de Yato y Ebisu pero el cielo ya había dado una sentencia aunque era una que no complacía nada a los demás dioses de la fortuna así que antes de que se hiciera efectiva tomarían cartas en el asunto en el infierno las cosas se empeoraban resulta que todas las salidas estaban selladas y Yato había sido atrapado al entender la situación Ebisu quiere sacrificarse para que nuestro prota pueda escapar aunque ya sabemos que esto no le complace para nada al todopoderoso Yatogami quien le hace entender lo valioso que es su vida y aunque pueda reencarnar quien importa ahora es él no su futuro yo los dioses se disponen a escapar pero cuando están a punto de lograrlo Yato es tomado por la pierna y oh casualidad Ebisu aparece volando ve como un portal igualito al que antes abrió Kofuku los que también estaban por ahí son Hiyori y el rubio mientras se dirigían a donde se abrió el portal aparece el perro chamán quien quiere vengarse de Yato por lo sucedido antes pero como sabe perfectamente que no podrá hacer nada contra el prota quería aprovecharse de la waifu les da unos cuantos problemas pero el rubio no es cualquier cosa y lo termina venciendo por su parte Yato estaba muy feliz porque salvó a Ebisu por cuenta propia no porque su padre se lo había dicho y luego se lo chupa el diablo en la superficie Bishamón y los demás se reúnen con el moribundo Ebisu quien con la poca fuerza que tiene les pide que salven a Yato esto no resultaría nada fácil la grieta se había cerrado completamente con las pocas fuerzas que le quedaba Yato se ocultaba de Izanami obviamente está junto con Hiro y pues tan mala no es solo que como todos nosotros tiene sus propios intereses pero pues siempre se pasa de verga nuestro muchacho piensa en volver con su waifu pero no es nada fácil escapar de la muerte en la superficie aparece Kofuku para prohibirle a Hiyori y al rubio bajar a buscar a Yato si llegan a bajar al inframundo entonces no serán capaces de volver pero esto no sería el final Bishamon está dispuesta en ayudar a quien fue alguna vez su enemigo mortal con la ayuda de Kofuku logra llegar al inframundo la diosa de la guerra se enfrenta con Izanami donde aprovecha el rescate para agradecerle a Yato por haberla salvado no una sino dos veces y como la poderosa diosa que es se agarra a la muerte por los pelos y la estampa contra todo lo que se encuentra al mismo tiempo le da ánimos al prota diciéndole que afuera lo estaba esperando Hiyori y su Shinki Ebisu despierta en el momento oportuno revelando que realmente si hay un modo para traer de vuelta a Yato algo que solo una humana podría hacer que coincidencia lastimosamente aunque esta vieja sabrosa sea muy fuerte Izanami seguía siendo la misma muerte y acaba dejando a Bishamon en jaque donde un montón de mujeres quieren comérsela joder que envidia volviendo con el plan de Ebisu resulta que existe algo llamado la llamada del divino si un humano dice el nombre de un dios este se teletransporta hasta el humano pero carajo al inicio esto no funciona prueba nuevamente esta vez usando el nombre de Bishamon cosa que si sirve la razón por la que no funciona en Yato es porque absolutamente nadie conoce el verdadero nombre del dios Yatogami así que se quedaría con Izanami sabiendo que nunca les dijo su verdadero nombre porque odia todo lo relacionado a su pasado en el peor momento posible aparecen los dioses de los cielos para juzgar a Ebisu quien será purificado aún así se había contagiado con la fuerza de voluntad de Yato así que no aceptaría este resultado por las buenas la waifu no se queda atrás y al recordar el santuario que fabricó se da cuenta que en él estaba grabado su verdadero nombre Yaboku de esa forma es traído de vuelta a la superficie por cierto soltó a Hiro y quien sabe como va a salir del inframundo ella sola ahora solo restaba salvar a Ebisu de su destino bueno hay otro problema Yukine quiere saber por qué carajos jamás le dijo su verdadero nombre y le recuerda que él es su espíritu sagrado quien siempre estaría para él el cielo saca su arma secreta el anillo de la purificación un arma que no había sido usada en milenios por más arma toda poderosa que fuera nuestro muchacho es más perrón y con la ayuda de Yukine corta el anillo en cuatro partes tristemente esto no era suficiente para deshacerse del castigo divino otro anillo aparece en el suelo acabando de esta forma con la vida del actual dios Ebisu pasan los días este pequeñín es el renacimiento de Ebisu y Yato lo lleva al que era su lugar favorito donde el mocoso es capaz de ver nuevamente a la señora quien tanto quería en su vida previa como no sabía nada de su vida pasada pensaba que era alguien muy malo para haber sido ejecutado por los cielos entonces Yato le dice la verdad fue un buen hombre quien hasta el final le quiso ayudar a la humanidad mientras recordaba como en los momentos finales de este le agradecía por todo lo que había hecho por él y al final siendo honesto al decir que no quería morir en la noche de ese día el prota le revela a Yukine todo lo que hizo mientras estuvo ausente y le pregunta como puede convertirse en un dios que haga feliz a la gente en ese mismo momento aparece Hiro como carajo salió del inframundo no lo che ella nos cuenta la verdad Ebisu solo fue un chivo expiatorio la razón por la que el padre envió a salvarlo es porque el verdadero conjurador siempre fue él y Abisu solo pagó el castigo que debió ser suyo Hiro le pide a Yato que vaya con ella ya que al haber cumplido su deber su padre lo llevenaría de muchos elogios algo que le vale madres a nuestro todopoderoso Yatogami y libera a Hiro de ser su Shinki agradeciéndole por todos los años que estuvo a su lado tras desaparecer le dice al rubio que ahora quiere ser un dios de la fortuna así que por favor le pide que lo guíe para que pueda ser feliz a la humanidad y te estarás preguntando ¿quién carajos es ese padre? el padre de Yato y Hiro siempre fue este desgraciado quien ahora tiene en su poder el pincel que Bisu fue a buscar si quieres que resuma la siguiente temporada este video tiene que llegar a los 20.000 me gustas y 2.000 comentarios y por favor sígueme en Instagram dale me gusta comenta y comparte para que el mamón de YouTube recomiende este video que tengas un esplendido día y hasta la próxima